El título de hoy voy a decir como chinos bienvenidos, porque todo el mundo sabe que ahora España está, bueno, España siempre es un país de turismo, que necesita turistas chinos, y China también está desarrollando mucho el tema de turismo, porque los chinos ahora tienen el gran deseo de visitar todos los países, vamos a ver el porcentaje de continentes de turistas chinos que visitan, es que claro, más porcentaje en la Asia, porque está cerca, y encima la cultura es más similar, y el segundo, ya podemos ver, es América, América realmente estamos hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos estos años, y también ha sido el primer país que ha hecho campaña de publicidad en China, que todos los chinos quieren ir a Estados Unidos, todos los chinos quieren gastar algo con marca estadounidense, y quieren saber todo de Estados Unidos, y para los chinos parece que si cuentan algo con Estados Unidos, ya es algo de primer nivel. Por eso también es el resultado de marketing de Estados Unidos durante estos casi 20 años, del año pasado, cada chino gastó 5.000, casi 6.000 euros, o dólares, perdón, 6.000 dólares en Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de un céntimo, sino 6.000 dólares cada turista. Estados Unidos, los chinos siempre dicen que los de Estados Unidos ahora tienen miedo de los chinos, ¿por qué? Porque si los chinos no van ahí, ellos se van a caer, porque los chinos cada día le llevan dinero, entonces hay que cuidar a los chinos, sí o sí, ese también es el, yo creo que es la estrategia que está haciendo Estados Unidos, y también tenemos a, o sea, la España también tiene que copiar. Los chinos, ¿de dónde sacan información? ¿Y por qué toma la decisión de viajar en estos países? ¿Y por qué dicen que tengo que visitar el museo? ¿O por qué tengo que ver la galería? Y la red social ahora ocupa en primer lugar en China, todos los chinos tienen su red social, en cada minuto ve qué está ocurriendo con sus amigos, y tenemos los chinos la red social especial chino, porque en China no puede abrir ni Google, ni Facebook, ni Twitter, esta cosa no existe para los chinos, bueno, por bien y por mal, y todos los chinos solo usan una cosa, se llama bichas, y luego por internet, este internet significa, es que como cada empresa, cada país y cada sitio siempre tiene su página, y que los chinos antes de hacer el viaje siempre cogen información, y buscando información por internet, y claro, si no, si la página no viene en el chino, es ya difícil coger las informaciones. A través de los chinos es muy sencillo, es muy sencillo solo dar información, y luego deja a los chinos a probar, y luego los chinos van a hacer publicidad por su boca, y luego también yo quiero decir por qué si tienes algo, por ejemplo, si tú tienes tu página en chino, si tienes información en chino, este para un chino, ¿qué significa? Significa que tú tienes cliente chino, porque si no, tú no vas a traducir a chino, y también significa que tú tienes mucho cliente chino, porque si no viene tanto chino, no vas a hacer algo en chino, entonces esto es ya autopublicidad para ti mismo, entonces los chinos ya saben que este sitio seguramente va muchos chinos, yo voy, si va un chino, no voy, y ya soy de otro nivel, entonces yo tengo que ir como todos los chinos.